Bueno, nosotros vamos a rechazar este proyecto nuevamente en consulto con los principales involucrados que son los representantes gremiales, hemos hablado con varios de ellos y todos han expresado su rechazo a este proyecto que lo que hace es aumentar la base imponible del 4% que antes era por el sueldo básico, ahora es el 4% de todo el salario de lo que está en blanco y de lo que está en negro, menos las asignaciones familiares. Esto significa que el trabajador va a pagar el doble, o sea, el descuento que le hacían de IPROS va a ser en algunos casos el doble, el 50 o el 60% más del aporte. Es decir, que a un trabajador que tiene un servicio pésimo de salud, que además paga coseguro, que además paga para hacerse un laboratorio, para hacerse una operación, sea personal de salud, sea personal de seguridad, sea personal a los maestros, va a ser un efecto importante en el descuento del salario, en un momento de crisis económica importante que atravesamos, donde la depreciación del salario es muy importante, a eso le agregamos que le van a descontar el doble o el triple, en algunos casos depende el aporte no contributivo, no remunerativo que tenga ese trabajador. Así que nosotros de la bancada vamos a rechazar categóricamente ese proyecto.